Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa'ca Miss California I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu, tutu with you Miss California I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu, tutu with you Ay, tómeme negresa, mueve tu cabeza Mueve ta negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu Ay, tómeme negresa, mueve tu cabeza Mueve ta negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu To, 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 to Adora, siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, mueve tu negresa Tomo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, toma mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza